MAPAS PARA LA VIDA Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Buen día, buen día, los que saludan por Instagram. Buen día, estamos al aire, estamos en el aire y estamos también por Instagram, así que voy saludando por ambos lados. Y también para los que estén luego por YouTube, donde la plataforma tiene un montón de comentarios y hay comunidad de ir trabajando juntos, y también por Spotify. Así que hoy en día estamos por todas partes, Rosita querida. Gracias por estar aquí. Esto es el intento de acompañar caminos. MAPAS PARA LA VIDA, ¿qué significa? No es que esto es la verdad y con esto ustedes van a tener el GPS para no equivocarse en la vida. MAPAS PARA LA VIDA son los caminos que uno hizo como para avisarle a los que viven detrás. Cuidado que a la vuelta del árbol te podés tropezar, es peligroso en la banquina, y hay un árbol con unas frutas riquísimas, pueden parar allí. O sea que MAPAS PARA LA VIDA es el mapita manual que hemos ido haciendo desde aquí para compartir a otros caminantes. Y a su vez, cuando ustedes anotan debajo de este lugar de Instagram o en YouTube, donde hay espacios para compartir la propia experiencia, eso enriquece muchísimo. Se responde unos a otros, porque el camino se hace acompañado. Por ahí dicen que si uno quiere llegar rápido, que vaya solo. Pero si quiere llegar hondo, que vaya acompañado. Un poco y un poco. Bueno, Rosita Hernández, locutora nacional, la querida Rosita, nos va a leer la pregunta de este día. Buen día, buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Hola a todos. Hola, mundo. Hola, mundo. En este Día Internacional del Libro, quiero felicitarte, Virginia. Ajá. Claro, por tu nueva edición que saldrá seguramente muy prontamente al mercado del libro, ¿no? Sí. Es la quinta edición de El fin del auto-odio. El libro es una alegría, porque significa que estamos en las casas de muchos de ustedes, de distintos países, porque, bueno, ahí vamos acompañando, y aunque son terapeutas, un poquito me asumo por acá, los que son terapeutas, es un poquito un manual para darle al paciente y que puedan trabajar sobre sí. Y sobre esto, es muy interesante que ese libro, más allá, a lo mejor encuentran fragmentitos, no hace falta tener el libro, pero sí habla del tema central del cual hoy vamos a hablar, ante una pregunta que, quiero decirles que cuando preparamos la pregunta el día anterior con Rosita, o sea, hacemos una selección, sobre todo veo qué es o no de mi competencia, a mí me queda luego pensando qué puedo compartir, qué puedo buscar, qué dicen, no sé, en distintas tradiciones sobre el tema, pero este me toca muy de cerca, así que, Rosita, ahí vamos. Dice, hola Rosita, hola Virginia, quiero decirles lo agradecida que estoy por todo lo que hacen, su labor es difundir enseñanzas de vida, de manera gratuita, y esto es muy valioso, me ha estado rondando una pregunta en la cabeza, últimamente, ¿cómo puedo aprender a manejar mi ego cuando constantemente me hace sentir inferior a los demás? A menudo confundo este sentimiento con humildad, pero en realidad estoy permitiendo que otras personas me manipulen sin darme cuenta, a pesar de cambiar de situaciones y relacionarme con diferentes personas, sigo sintiéndome poco valorada y amada. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? He dejado de confiar en los demás, ya que siento mucho dolor al notar que no soy apreciada, quiero ser auténtica, brillando y sintiendo, y siendo feliz, brillando y siendo feliz por elección propia, con toda mi gratitud y cariño desde Río Bamba, Ecuador, Jacqueline. Esto que vos le has puesto un título, No me siento valorada ni amada. Vi que, gracias Rosita, gracias a vos, que vieron la story de este tema, muchas personas, y a lo mejor pensaron que era una declaración personal, uy, parece que Virginia no se siente valorada ni amada. No, por un lado es la pregunta de Jacqueline, pero por otro lado sí, por otro lado conozco ese sentimiento, mucho, mucho lo conozco, de modo que me toca el corazón. Hemos hablado sobre esto de distintas maneras en Mapas para la Vida. Ustedes googlean, casi siempre está como Virginia Gawel, no ser querido, la autovaloración. Hemos hablado, sí, de esto y podrán completarlo con eso. Pero, aquí encontramos una pregunta planteada ya de por sí, en el modo en que una persona plantea una pregunta, se ve un camino hecho. O sea que, podría ser su pregunta, la gente no me quiere, la gente no me valora, la gente, y no es eso lo que está planteando Jacqueline. Jacqueline, lo que estás planteando es que vos sentís eso. Vos no te sentís valorada, no te sentís amada, sentís que tu ego te juega una mala pasada y es posible que sea así y es posible que no seas querida, valorada y amada. Claro que es posible. Hay veces en que estamos forzosamente en lugares donde eso nos puede pasar. y otras veces pasan cosas que ahora voy a describir. Pero quiero volver a este punto. Volver a, esto es lo que yo percibo o imagino, no sé si es así, pero me siento así. Y aquí Jacqueline nos dice, mi ego me hace sentir así. Y como me hace sentir así, me pongo en un lugar donde las personas me manipulan y termino confirmando lo que mi ego dice. No valés, no valés. Pero es interesante que esa voz interna también dice, no te valoran lo suficiente. Con lo cual, secretamente está diciendo, vos sos de oro, vos sos de oro, Jacqueline, y te están tratando como si fueras de hierro oxidado. O sea, que hay una parte de esto, si no me valoran como merezco, que es muy posible que te suceda, detrás de detrás está eso. cuando comenzamos un trabajo sobre sí y abordamos el ego, que también hemos hecho una larga columna sobre el ego, la pueden buscar. Rosita, descubrí algo que me ha shockeado. No hace seis años que hacemos mapa para la vida, hace ocho. Ocho años. Encontré las columnas más viejas hace ocho años. O sea que a cincuenta columnas por año son unas cuantas cosas de las que hemos hablado y seguiremos hablando. Así que, bueno, si buscan sobre el ego van a encontrar. Pero ahora nos metemos de lleno en esto. No me siento valorada ni amada. Pongamos que sea así. Vamos a... ¿Me acompañan de esta manera? Vamos a hacer de cuenta de que es así. Y vamos a hacer de cuenta de que a lo mejor hay un hierro en la percepción. Hay una deformación de la realidad. Antes de irme de aquí de un ratito voy a decir que no es que Jacqueline ¡up! ¡qué mal que está! deforma la realidad. No. Todos nosotros deformamos la realidad de distintas maneras. A veces del mismo modo a lo largo de muchos años y otras veces nos vamos de un modo de reeditar la realidad para caer en otro. Pero necesitamos saber necesitamos saber que lo que está pasando puede tener un alguito de lo que yo creo que está pasando. Pero es muy probable que tenga un alto porcentaje que no. Entonces creo que los demás no me valoran puede ser una percepción errónea en un alto porcentaje. pero vamos al porcentaje donde pueda ser así. Estoy con personas esto que dice yo la percibo como me la imagino como desesperada Jacqueline. Estoy con estas personas y me siento así. Entonces me voy hacia otros vínculos y me siento igual. Entonces ahora yo cierro la puerta porque termino pensando que todo el mundo me va a no querer. curioso la construcción que salió. Me va a no querer porque no es repudiar no es despreciar es simplemente el no amor el no amor y el no amor es doloroso claro que sí. Entonces en un ratito vamos para allá pero vamos a hacer de cuenta de que Jacqueline ha pescado la realidad por alguna razón Jacqueline se las ingenia para producir desamor rechazo o bien indiferencia. Hay veces en que es así y ustedes pueden observar porque estoy segura que ninguno de ustedes les pasa pero sí conocen a gente por allá que le pasa que no escucha mapas para la vida gente que le pasa que pareciera ser que van por el mundo procurando mantener la gente a distancia. Puede ser una persona distante meramente que se defienda ahí hasta corporalmente hay una cierta distancia a diferencia de otra persona que te toma de la mano que te pregunte ¿cómo está tu mamá? ¿qué cercanía psicológica? ¿una cercanía correcta corporalmente? ¿la suficiente? ¿no en exceso? pero hay personas que son distantes decimos también reservadas y ser reservado está bárbaro pero en algún lugar es necesario despatarrarse en algún lugar es necesario con algunas personas abrazarse largarse a llorar o contar lo bonito que te pasó es decir amar sin reservas amar sin reservas cuando estamos en lugares confiables con personas confiables es justamente me doy y te recibo me doy y te recibo entera te recibo entero algún lugar tiene que haber en que eso suceda es decir que si la persona produce eso si Jacqueline supongamos que produjera eso que las personas no se acercan porque perciben reserva exceso de reserva exceso de distancia o podría ser y después me van a contar si alguno de ustedes ha salido huyendo de este rasgo que ignoro Jacqueline si lo tenés o no hay personas que generan distancia justamente porque se te vienen encima se te vienen encima recuerdo haber terminado una conferencia y que un señor muy alto yo soy muy alta medía un metro setenta y cuatro pero este señor medía casi dos metros se me ponía acá a hablarme se me ponía muy cerca y yo retrocedía y se me ponía cerca y me tocaba el hombro y yo digo para loco yo no te conozco no se lo dije pero lo que hacía era cerrar corporalmente dar un paso atrás voy a dar tantos pasos atrás hasta que te des cuenta y si no lo entendés voy a explicarte necesito para verte bien necesito que puedas estar un poquito más atrás puede ser amorosamente gentilmente no pasará entonces hay personas que generan distancia porque son pegajosas pegajosas se entrometen en nuestra vida nos preguntan cosas inadecuadas nos regalan cosas que están por encima de lo que nosotros el vínculo daría para recibirlo cuando eso sucede cuando uno recibe por ejemplo un lugar un regalo muy costoso de alguien con quien apenas tiene un vínculo ahí se han salteado etapas y el otro puede percibir perdón uno puede el otro puede percibir porque yo pongo distancia porque ha salteado pasos imaginemos que fuera un plan de amistad nada más pero ha salteado pasos no puedo recibir una casca llena de regalos si recién nos conocemos y somos compañeros de oficina compañeras de oficina acá pasa algo raro entonces el exceso de cercanía genera distancia y el exceso de distancia en la mayoría de las personas también genera distancia si son cualquiera de esos dos los mecanismos que obran en voz Jacqueline son para observar y hay un tercer mecanismo que hace que mucha gente salga corriendo que es el mecanismo de tener a mano la lista de desgracias que nos han pasado hola Virginia ¿cómo estás? bien pero no sabés lo que pasó con mi perro y estuve mal de salud y en el verano mi mamá etcétera 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 pero después pude viajar hay veces en que la persona es un manojo de síntomas y los expresa todas sus desgracias o a veces creo que este es el último generamos distancia por un mecanismo que curiosamente es un mecanismo de defensa anoten los que están ahí mirando por qué genera distancia tu novio tu marido uno mismo tu hija se llama egotismo ¿qué es el egotismo? es un mecanismo de defensa miren que interesante este mecanismo egotismo es hablar de sí no es igual que egoísmo me voy a comer la media luna más grande porque la verdad que yo quiero esa que está más tostadita y los demás qué sé yo cada uno que pele por su media luna entonces egoístamente me la agarro para mí no egotismo es hablo de mí hablo de mí y cuento las cosas que me fueron pasando en el verano pero sabes que también tuve de visita tal cosa y eso me hizo acordar a cuando un día viajé y el otro desapareció y el otro está esperando que respiremos para poder meter un bocadillo y decir yo también viajé allí o lo que fuere el otro está haciendo así para decir acá existo yo no soy un mensaje de whatsapp acá estoy yo soy una persona me dejas hablar un poquitito por favor cuando el otro tiene apreciación de si va a tratar de evitarnos la próxima si es un compañero de oficina y ve que estamos sacando fotocopias va con la carpetita a sacar fotocopias pero sigue derechito para el baño y va a volver después porque no sea cosa de que nos la agarremos como oyente entonces en general el egotista no se da cuenta de que lo es siente cree que los demás están encantados con sus chistes con sus anécdotas con su información sobre distintas cosas y todo eso puede ser verdad un ratito una conversación es algo donde yo hablo y ahora te paso el micrófono a vos y vos se lo pasas al otro y otra vez hablas vos y ahora me toca a mí y eso es hermoso porque nos hemos comunicado hemos generado un espacio en común quien practica sin saberlo el egotismo no tiene un espacio en común está solas y porque es un mecanismo de defensa porque logra que el otro se escape que el otro no lo elija logra lo mismo que el que te agarra y logra lo mismo que el que pone distancia está poniendo distancia está tratando a lo mejor erróneamente de tener cercanía pero por el medio poco hábil inadecuado lo que logra finalmente es que ya no hay nada que temer afuera porque afuera no hay nadie no hay nadie se fueron todos a almorzar y no te avisaron entonces bueno esto no es toda la lista pero como vemos hay veces en que a lo mejor ya que el link te cabe alguna de estas descripciones a lo mejor ninguna y hay más pero a lo mejor lo que te pasa si es eso y uno puede auto observarse y a lo mejor no ya que le digo pero si alguno de ustedes que somos un montón ahora 223 en este momento y después traemos 500 gracias por estar aquí si alguno de ustedes les pasa que hago Virginia yo no sabía acabo de descubrir que soy así soy insufrible bien uno puede públicamente anunciar que uno es insufrible acabo de darme cuenta de que yo no paro de hablar cuando nos encontramos les pido disculpas porque escuché algo en la radio o en instagram me doy cuenta de que si soy así que horror discúlpenme voy a empezar a trabajar sobre esto por favor no huyan de mi porque necesito cariño y además ustedes me importan así que perdonen si me pongo insufrible pero pero bueno voy a trabajar sobre esto y en la vez siguiente decís ya me pasé de tiempo háganse una campanita cuando hablo de más por favor o sea uno puede abordar con humor ese mecanismo y lo va desbaratando hasta que un día uno se da cuenta y uno puede decir pongo excesiva distancia y vos me importás así que perdón pongo de excesiva cercanía estuve escuchando a una señora que no para de hablar en la radio ok acá nos quedamos por ahora y Rosita te voy a pedir ayuda nos quedamos primero en la hipótesis de que Jacqueline o alguno de ustedes o quien sea producen esto efectivamente la gente huye huye como si tuviéramos mal aliento huye y no se atreve a decirnoslo o simplemente ya no nos aguanta que nos va a decir entonces pero podría ser una deformación de la realidad de Jacqueline pero ahí nos vamos a la segunda parte de la columna previa ayuda de Rosita por favor en este momento se me ocurre que puede puede pasar esto a ver esto de no sentirse valorada y amada como dice Jacqueline podría obedecer mi pregunta es podría obedecer a situaciones traumáticas vividas y no expresadas nunca y la otra es en general pensamos que valorar y hablar de sí mismo pone en evidencia nuestro egocentrismo entonces intentamos evitarlo y el otro planteo es egocentrismo egotismo ¿cuál es la paralelismo que hay entre los dos? ahí voy a todo gracias Rosita perfecto nos lleva justamente a la otra parte la que quedó pendiente entonces estamos otra vez aquí es verdadero la gente huye de una persona que tiene cualquiera de estas características u otras egocentrismo es que la persona está centrada en su ego y lo que quiere es beneficiarse de todo lo que hay en la vida para ganar más que los demás o para quedarse con la última media luna o sea piensa en sí mismo piensa en sí misma en el budismo se diría está obsesionada consigo misma miren que interesante yo dije alala o sea que cuando uno dice por ejemplo no digo que sea Jacqueline los demás no me quieren los demás no me hablaron no genero afecto no sé qué me pasa no sé cómo cambiarlo podría ser que la persona quede egocentrada y se desconecta del asunto porque se obsesiona consigo misma me parece que de todos modos la pregunta todavía Jacqueline es muy sobria al respecto entonces egotismo es en cambio hablar todo el tiempo uno mismo de sí mismo es decir que la persona simplemente se defiende es un mecanismo de defensa porque pone distancia el otro no puede ingresar a mí porque estoy sería como esos aparatos que girando para un lado ventilan y girando para el otro centrifugan o sea que si uno pusiera un papel el papel se volaría como en un ventilador es centrífugo en un extractor es centrípeto bueno la persona egotista es centrífuga el otro quiere hablar pero no puede entrar porque está la persona dispersando chistes información lo que le pasó en la infancia lo que sea entonces eso es egotismo y nos defiende de la cercanía del otro por centrifugación ¿sí? pero voy a la a la pregunta a la primera parte lo que vos decís de los traumas puede una persona los mecanismos de defensa que acabo de escribir también pueden provenir de traumas que generan en ese caso que realmente las personas no se abran entre nosotros ante nosotros no nos elijan entre ellos no nos amen o dejen de amarnos nuestro comportamiento pero ahora vamos a que pudiese ser por razones traumáticas una distorsión de la realidad cultivar la realidad dice la psicología budista ustedes saben que a veces vamos al sufismo al taoísmo cultivar la realidad en la clase del sábado pasado hablábamos de esto en el curso de emociones que es cultivar la realidad voy constatando y parto del supuesto de que las tradiciones de sabiduría y la psicología actual también nos dicen que proyectamos en la realidad cosas que no están allí necesariamente a veces las proyectamos tomando nuestros traumas como base supongamos que uno haya tenido un papá distante y frío y haya vivido muchos años en la infancia queriendo conquistar el amor de papá y lo encontró por ejemplo siendo mejor alumno entonces cuando saluda al papá que vuelve a trabajar lo que le dice es me pusieron un muy bien 10 felicitado y me saqué un 5 perdón un 10 en geografía o sea que va pasándole el reporte de ahora me querés debiera terminar así ahora me querés en verdad es eso lo que está pasando y esa persona luego sale al mundo tiene 40 50 años y sigue haciendo lo mismo me querés no no me querés yo ya sé que no me querés ¿qué está pasando allí? proyecto en los demás algo que no está sucediendo allí o sea que no estamos hablando de la opción A estamos hablando de una opción donde afuera no está pasando eso y quiero contarles un breve relato Rosita no es que me haya cansado me regaló una alumna su historia en circunstancias muy singulares y vino y vino y vino a mí Andrea para poder convidarles la historia porque ella me regaló la historia y me regaló un poema también que no tendríamos espacio aquí para compartir pero sí la historia yo creo que fue el año pasado Andrea empezó un curso que yo estaba dando online como tantos los alumnos son muchos sobre todo los que me mandan preguntas los registros de qué país están a qué se dedican en qué país están a qué se dedican sus nombres y sus problemáticas lo que me quieren preguntar entonces bueno voy recibiendo los mails de pronto recibo un mail de Andrea diciendo tengo que comentarte hacía poco que había empezado el curso pongamos tres semanas que acaban de internarme y no sé si voy a salir viva de esta lo primero que yo pensé es posiblemente está asustada y está exagerando entonces dada la situación le digo tenés un número de celular así te llamo me dice no uso celular eso ya es un dato no no uso celular si me permitís Andrea querida donde sea que estés la bajada de pie sería ¿para qué? ¿quién me va a querer mandar un mensaje a mí? ese era el punto de Andrea ¿quién va a querer mandar un mensaje a mí? ¿quién va a querer llamarme a mí? ¿a quién voy a llamar yo? entonces no tiene celular pero te mando el de mi hermana porque está aquí conmigo ayudándome a transitar esto la llamo y sí tenía una enfermedad con un pronóstico muy grave y muy pronto y sí en dos meses y medio partió se fue pero fue ir interactuando con ella desde el principio desde el principio ella asumió que podía partir esto no es normal no es muy común si quiere no normal no es muy común nos resistimos negamos nos enojamos no ella afrontó que iba a partir entonces yo tomé eso y hablamos sobre eso ¿qué quisieras para después? ¿cómo te sentís al respecto? y eso ahora no es la historia la historia es cuando le pregunto ¿cómo te sentís al respecto? tomó esa pregunta solamente ella me dice no creo que haga mucha diferencia porque la verdad yo no siento que nadie me note siquiera no tengo pareja tengo solo a mi hermana tengo un hermano con el que no me hablo hace muchos años y en donde trabajo soy una persona más pero no no tengo un grupo de amigos ni siquiera en el trabajo no no creo que nadie me extrañe entonces yo le pedí que en honor a su hermana diera a conocer a todos los de su familia y los de su oficina y la gente que cursó con ella en la escuela secundaria no me acuerdo si en la universidad que le contara a todos que tenía esta enfermedad que estaba partiendo y que quería que los demás lo supieran que la estaba cuidando su hermana que si en algún momento alguien la podía reemplazar le daba libertad a su hermana que a su vez estaba cuidando al padre de 92 años o sea que si había un padre pero ni siquiera lo había mencionado ¿qué pasó? pasó que se fue yendo pero pasó esto hubo un incesante desfile por esa habitación Andrea nunca estuvo sola a ninguna hora se fueron turnando todos sus cercanos de la oficina de la escuela del barrio los vecinos la familia los primos para acompañar a Andrea todos los días de esos dos meses y medio tres meses en que esto duró en la última semana ella me dijo qué afortunada soy este hecho me hizo descubrir que yo soy muy amada muy tenida en cuenta inclusive en el recuerdo de compañeros de la escuela yo nunca me habría imaginado que era tan amada y mucho menos que mi ver de esta vida sintiendo tanto amor yo le decía a ella sos un alma vigorosa y escribió ese poema con ese título alma vigorosa porque de ser un pollito mojado que se iba a morir solo solamente amada por su hermana encontró que era de alguna manera un ave fénix que seguramente se hizo cenizas aquí pero está volando en algún otro lugar así que Andrea donde sea que estés estamos acompañando a Jacqueline estamos acompañando a todos los que hoy estamos honrando tu paso por el mundo y todas esas personas que supieron expresar amor nos acompañan en este momento de Mapas para la Vida si esta historia les llega lo que yo les diría es acérquense si están aquí aquí o en un lugar similar si les interesan estos temas es porque ustedes son valiosos muéstrense yo le he tenido mucho miedo al ego y me ha hecho mucho daño en mi vida ese miedo entonces permítanse que el ego florezca porque solo así lo van a poder ver ups ahí está mi ego arriba del escenario junto conmigo pero yo no soy solamente eso lo dejo amigo que esté ahí yo soy otra cosa y me alegra que ustedes estén acá en esta columna si está mi ego por ahí queriendo ser interesante o lo que sea me tiene sin cuidado ya a esta edad pero entiendo ese miedo entonces postura gallarda postura gallarda sin miedo al ego si el ego aparece la única manera en que podemos aparecer es si nos mostramos al mundo ahí lo vamos a poder ver y trabajarlo les invito a hacer una práctica que van a encontrar en youtube gratuitamente si ponen Virginia Gawel práctica el fin del auto odio van a encontrar seis prácticas así seis prácticas una de ellas la carátula dice era al revés por último entonces y antes de que cierres borrositas ¿qué significa esa práctica? yo descubrí algo que lo han descubierto otros antes que yo que yo pensé que yo debía amarme a mí porque eso es lo que nos dicen acerca de la autoestima pero el fin del auto odio es al revés no es que yo me tenga que amar a mí no es que Andrea tuviese que amarse así sino volverse poroso a la posibilidad de que nuestra porción de lo sagrado que nos habita reconocer que eso nos amó desde siempre eso con mayúscula nos amó tanto esa porción de vida que decidió encarnar en esta época para que nosotros la desplegásemos entonces es volverse poroso al amor de sí porque hay algo adentro que siempre nos amó inclusive en el error la porción del todo si quieres la porción de Dios tenía previsto que nos equivocáramos porque estar en el mundo y ser un humano es tremendamente difícil entonces si no nos salen ciertas cosas como no te sale esto Jacqueline todavía todavía ya te saldrá mejor es porque ser un humano es muy complejo es difícil y es tremendamente apasionante a pesar de todo así que gracias Jacqueline gracias Andrea gracias a ustedes y Rosita cerrás con tu sello de lacre con algo bonito esto es lo que se me ha presentado a ver el sentirse solos y sin amor podría cambiar si nosotros cambiamos nuestra actitud frente a la vida y a los demás o sea mayor apertura mirar y no solo mirar sino ver todo aquello que nos rodea y que forma parte de la belleza que no hemos sabido descubrir oh sí oh sí claro que sí porque nos rodea belleza nos rodea belleza totalmente hay un libro de Pema Chodron que se llama si ponen en el título del libro vivir bellamente o sea que redescubrir el gozo redescubrir la intimidad entre personas en este momento ustedes están allí pero nosotras estamos en intimidad con ustedes donde sea que estén porque hay algo de adentro que estamos convidando y que resuenan ustedes seguramente y sueltan ahí corazoncitos entonces creo que Andrea vivió bellamente sobre todo ese tramo de la vida si quieren una práctica para poder cualquiera sea el motivo de esa distancia una linda práctica es poder decirle a las personas que a ustedes les rodea que aman ustedes de esa persona que valoran de esa persona aunque sea vuestro jefe y un compañero de oficina lo que sea que aman de esa persona entonces ser preciso y decir yo valoro mucho en vos tu sentido práctico como te acercaste en mi cuando perdí a tal amiga las veces que me ha pasado buscar por mi casa y que siempre le pones buena actitud a las cosas entonces Rosita yo amo eso de vos entonces me parece muy importante poder hacer esa intervención con cada uno porque vamos a descubrir que el otro se va a sentir bien y le van a dar ganas de ser recíproco y en algún momento posiblemente nos van a decir algo o van a simplemente acercarse un poco más en el mejor sentido así que Rosita redondeando mapas para la vida ahí me muestra un cuaderno que recuerde que gracias Rosita empieza ahora vamos a pasar el número de teléfono donde ustedes pueden mandar preguntas y pueden estar en contacto directo con nosotros a través de ese número con nosotras ¿querés decir el número? sí más 54 9 23 23 52 64 97 para los que están fuera del país y bueno para los que están dentro del país ya saben 23 23 52 64 97 me quedó una cosita muy chiquitita por favor hay algo que por ahí nosotros tratamos de evitar y nunca pensamos en lo bello que significa ¿no? sí poder mirarse a los ojos uy sí acá nos estamos mirando a los ojos con Rosita claro que sí claro que sí mirarnos a los ojos gracias Virginia a vos Rosita querida en el cuaderno también decía que les comunique que comienza un curso sobre sueños en 6 de mayo de 2024 porque vas a saber cuándo algunos van a escuchar o ver este mapas para la vida el 6 de mayo durante dos meses vamos a estar trabajando sobre todo en conocer nuestro inconsciente a través del lenguaje de los símbolos y los sueños así que bueno eventualmente cualquier cosa ponen abajo la palabra curso y les mandamos el programa o pueden encontrarlo en la página del centro transpersonal de Buenos Aires un abrazo enorme Jacqueline Andrea y un abrazo para cada uno de ustedes ya subimos el video y si quieren contar qué les pasó con este mapas para la vida cuéntenlo por favor en un momentito va a estar el video ahí suben el comentario y todos son leídos y respondidos hasta la próxima gracias